Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Ya vieron que P.K.K.B. actualizó? ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Ya vieron este escenario? ¡Está de lujo amigos! ¡Miren estas nubes! ¡Oh por Dios! ¡Qué increíble se ve aquí el barrio de casas! Vamos a ver todas las novedades que están llegando aquí. Vamos allá para donde está la ya y vamos a ver qué sorpresas nos tienen porque seguro que son muchas amigos. Esta actualización es súper esperada por todos. Yo creo que es de las más deseadas por todos los jugadores de P.K.K.B. sin temor a equivocarme. Y vaya que las expectativas las alcanzaron. ¡Miren esta vista! ¡Oh por Dios! ¡Ya vieron la casa amigos! ¡La casa que está llegando! ¡Qué increíble se ve! En un ratito más vamos a averiguar qué tiene adentro. Y vamos a ver aquí la ya. A ver qué dice aquí con admin. Y miren amigos, desbloqué una pegatina. Vamos a ver esta pegatina que acabo de desbloquear. ¡Ay no se deja! Vamos a ver. ¿Y qué dice? ¡Ay! ¡Es por el pase! ¡Es por esta nueva actualización de Halloween 2024! Y acaba de ganar esta pegatina por participar. ¡Qué increíble! Y vamos a ver aquí a admin que está diciendo feliz Halloween. Te damos la bienvenida a este espeluznante año en P.K.X.D. ¿Ya elegiste tu disfraz? ¿Serás un zombie, una bruja o un esqueleto o quizá un hombre lobo? ¡No lo sé todavía admin! ¡Ten cuidado cuando sea luna llena! No quisiera toparme con uno de estos por aquí. ¡Ay Dios! ¿A qué se referirán, admin amigos? ¡Oh por Dios! ¡Qué miedo! ¿Ya vieron esto? Oigan, ¿ya vieron a la IAC? ¡Qué increíble se ve con este gorrito! ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Anda de DJ? ¿Es en serio que anda de DJ? ¡Se ve de lujo, amigos! ¿Y qué es esto? Oigan, maestro de fantasmas. ¿Será que soy maestro de fantasmas? Lo vamos a descubrir en un ratito más. Pero ahora yo quiero ver los paquetes que están llegando, amigos. Y tenemos este increíble pase de evento. ¿Ya vieron esto? Vamos a ver aquí. Vamos a adquirir estos paquetes, amigos, para abrirlos todos juntos. Ok, aquí dice pase de evento. $171 pesos en monedas de la vida real. Monedas mexicanas, en valor mexicano. Y vamos a ver. Bueno, pues aquí nos están dando los beneficios del pase. Todo lo que incluye y demás. Entonces vamos a ver. Y aquí ya lo tenemos, amigos. ¿Ya vieron esto? ¡Oh por Dios! Tantas gemas, monedas. Y sin duda, y sin duda, lo más esperado de esta actualización. Yo creo que fue, es la armadura. Aquí tenemos este auto extremo para todos los jugadores. Y aquí lo rescatando, amigos. Miren, aquí están las alas de la armadura. ¡Qué increíble se ven! Pues muchas monedas y muchas gemas, amigos. Ahorita, en un ratito más, me voy a dedicar a rescatar todo esto para armar la armadura. Que ya tenemos aquí, amigos. ¡Qué increíble! ¡Qué emocionante! Ya quiero ver de qué se trata y qué poder tiene, amigos. Si tú ya lo sabes, déjame en los comentarios. ¿Qué piensas de esta increíble armadura que acaba de llegar? Y vamos a ir rescatando todo, amigos. Por lo pronto, vamos a ver qué otras sorpresas y paquetes nos tienen aquí nuestros amigos de P.K.XD. Y miren, aquí está el paquete de la casa, amigos. ¡Qué increíble! ¡Guau! Oigan, podemos adquirirla toda completa por $369 pesos mexicanos o podemos adquirir por partes, amigos. Estos ítems, estos muebles por gemas que vemos aquí varias opciones de paquetitos de 30, de 20, de 40 gemas y de 180 gemas. Aquí vamos a adquirir toda la casa completa. Y aquí ya la tengo, amigos, con todos los ítems. Y guau, oigan, estos sí que son nuevos. ¿Ya vieron estos detalles? Oye, qué increíble. Oigan, cuántos ítems. Y miren los papeles tapiz. Oigan, son bastantes papeles tapiz. Qué increíble. Ya voy a poder adornar mi casita del gusto que yo quiera. ¿Y qué más tenemos aquí, amigos? Oigan, tenemos varias novedades. A ver, vamos a ver este otro. ¡Guau! Es un paquete por monedas de juego, amigos. ¿Ya vieron? ¡Qué increíble! Es el paquete de atuendo estilo... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! Por 65 mil monedas de PKXD. Y vamos a ver aquí, amigos, cómo es que se me ve este look. Vamos a adquirirlo. Oigan, está de lujo. Miren, viene esta carita. Y este outfit increíble de guasón que está, oh, por Dios, divino. Pero ya vieron, también tenemos para las princesas de PKXD. Este es otro paquetito que está llegando aquí. ¡De muñeca embrujada, amigos! Por 65 mil monedas de PKXD. ¡Guau! ¿Ya vieron esto? Está de lujo. ¡Guau! Vamos a ver, vamos a probarnos este outfit, amigos. Porque yo ya me lo quiero probar. Vamos a ver. ¡Oigan! ¡Ya vieron! ¡Se ve de lujo! ¡Qué lindo está! ¡Ay, me encantó! Oye, de embrujada no le veo nada, eh. Hasta está tierna, amigos. ¡Eso está lindo! Pero me voy a pintar el cabello porque ya saben que Fénix es polirroja. Ahí vengo, amigos. Sí, amigos, ya estamos aquí. Ya vieron mi outfit. ¡Guau! Y ya tengo mi pelo pelirrojo porque si no, no soy Fénix, amigos. ¿A poco no se ve de lujo? Vean estos detalles de cerca. ¡Ay, no! A mí me encantó, eh. Está divino. ¡Oh, por Dios! Creo que va a ser de mis looks favoritos aquí en P.K.X.D. con esta nueva actualización. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Vamos a ver qué más tenemos aquí en el área de los paquetes, amigos! ¿Y qué serán estas? ¡Oigan! ¡Ya vieron! ¡Son skins! ¡Oh, por Dios! ¡Qué de lujo están! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto quiero? ¡Ay, yo quiero todas! Pero creo que me voy a ir por esta que está aquí abajo. Este verde como que me está llamando la atención. ¿Será que combina bien conmigo este colorcito? Vamos a ver. Vamos a probarla, amigos. Aquí ya la adquirí. Veámonos aquí a nuestro ítem, a nuestro itinerario de ropas. Veámonos a ver dónde está. ¿Aquí estará? No, aquí no está, amigos. ¿Será que está aquí? ¡Ah, sí, amigos! Aquí está en esta segunda opción. Y miren cómo se ve la piel. ¡Oh, por Dios! Amigos, ¿ya vieron estos detalles? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! ¡Qué increíble! Oigan, me veo bien 3D. ¿A poco no? ¡Oye! Está de lujo. ¿Qué más tenemos aquí, amigos? También tenemos esta emoción por monedas. Vamos a verla. Por 35 mil monedas, amigos. Una emoción de Boo. Vamos a adquirirla. Ya la tenemos. Y vamos a ver. Vamos a probarla. Vamos aquí. Aquí debe estar. Aquí está. ¡Oh, por Dios! ¡Qué increíble! ¿Ya vieron esto? Está de lujo. Me gustó este detalle de las letras. ¿A poco no está de lujo, amigos? ¡Qué increíble está! Me gustó muchísimo. Voy a asustar a todos mis amigos y a Bruno aquí en PKXD con esta nueva emoción. Y miren, aquí está el Monster Lab, que también ya es costumbre aquí en estas actualizaciones de PKXD, amigos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Se ve aquí todo en PKXD. Y vamos a continuar el video. Vamos a ver qué otros grandes misterios tendremos aquí en este lado de la comunidad de PKXD. ¡Ah! ¿Qué será que hay de nuevo aquí? Pues sí, amigos. No podían faltar estos detalles tan exclusivos que siempre nos traen en esta nueva estación de Halloween. Y ya vieron todo esto. ¡Cada año está mejor! ¡Está de lujo! Tantos detalles. Y miren estas tumbas aquí cerca de Pizza Guy. ¡Cuídate, Pizza Guy! ¡No te vayan a comer aquí estos zombies! ¡Oh, por Dios! ¡Qué de lujo! ¡Oh, por Dios! Y vámonos más para allá para ver qué otras cosas encontramos aquí de novedades en PKXD, amigos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ya tengo la armadura. No la tengo. Déjenme rescatarla. Y ahorita les muestro cómo se ve. Pues ya cuesta, amigos. Quédate aquí en este video. Y bien, amigos. Ya rescaté toda la armadura. ¿A poco no los asusté? ¡Ay! Ya vieron estas plantas. Oigan, que buen de lujo. Yo también les voy a asustar a ellas. Van a ver qué malas. No me quieran comer. Vamos a probarnos la armadura, amigos. Porque es lo más esperado, sin duda, para muchos jugadores, incluyéndome esta armadura que, amigos, desde la textura, desde el diseño, desde todo está de lujo. ¡Oh, por Dios! ¡Miren esto, amigos! Somos unas verdaderas hadas de Halloween. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble se ve! Oye, oye, oye. ¿Ya viste este color? ¿Ya viste estos movimientos? ¿Estos detalles de esta increíble armadura? A ver, vamos a ver qué poder tiene, amigos. Vamos a probarlo aquí todos juntos. Y ya vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, por Dios, amigos! ¿Vieron eso? ¿Vieron esos detalles? ¿Vieron esos rayos que salen? Oye, oye, oye. Miren eso, amigos. Estos rayos. Este círculo como que de magia. Y vuela, amigos. Está volando esta armadura. Oigan, es como andar en un pájaro de PKXC. ¡Estoy volando, amigos! ¡Guau, qué increíble! ¿Ya vieron? Da para elevarme y elevarme y elevarme. ¡Oh, por Dios! ¡Migan! Realmente PKX se lució con esta increíble armadura. ¿A poco no parezco nada maléfica de la noche aquí en este increíble mundo, amigos? ¡Guau, miren estos detalles! ¡Oh, por Dios! Las alas, amigos, las alas. El movimiento de las alas. Y ya vieron que mientras voy volando, me van acompañando estas emociones de rayitos y demás. Oigan, oigan, oigan. Está de lujo esta armadura. Oigan, sin duda es de mis favoritas, ¿eh? ¿Qué les ha parecido esta nueva actualización? Yo quiero saber los comentarios de todos ustedes. ¿Qué les gustó más? Si me van a adquirir algún paquete. Sin duda alguna, les confirmo y reafirmo que vale la pena adquirir el pase por evento. Porque tiene de regalo esta increíble armadura que, amigos, es exclusiva de PKXD. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios qué paquete vas a adquirir y qué te gustó más de esta nueva actualización. Yo, mientras tanto, me voy a quedar aquí en este increíble mundo a seguir descubriendo todas las sorpresas y secretos que están escondidas, amigos. Nos vemos próximamente y no te olvides de suscribirte y activar la notificación de mi canal para que no te pierdas absolutamente nada. Adiós, amigos. Hasta la próxima.